¿Qué es la charla que investiga los matemáticos en la UJI? Bueno, pues me toca a mí cerrar estas charlas, estas charlas que hemos titulado en que investigan los matemáticos en la UJI y en la que lo que pretendíamos era de alguna forma presentaros y que vierais lo que hacemos cuando nos estamos dando clases, lo que hacemos cuando salimos, nos metemos en el despacho y empezamos a disfrutar nuestra forma estudiando problemas que muchas veces nos plantean y que muchas veces nos hacen estudiar y nos hacen evolucionar, nos hacen ir cambiando de campos. Yo pertenezco al área de estadística e investigación operativa de aquí del departamento. A muchos de vosotros os doy clases de probabilidad. Cuando lleguéis a tercero, si todo continúa igual, los que todavía estáis en primero y en segundo, pues allí nos veremos y disfrutaremos un poquito de la probabilidad. Pero yo me formé en investigación operativa. Pero los problemas que han ido surgiendo y en los cuales yo he empezado a trabajar nunca han tenido nada que ver con la investigación operativa. Normalmente tú vas trabajando en problemas que se te van planteando, que te vas encontrando y que te van atrapando. Entonces, el problema con el que estamos trabajando ahora es un problema que tiene que ver con calcular medias de formas. Cuando, como estadísticos, decimos, pues voy a hacer un estudio estadístico, pues inmediatamente la persona que tienes delante empieza a pensar y empieza a pensar que tú vas a coger una muestra de individuos, que vas a preguntarle normalmente que te dé datos numéricos y que lo primero que vas a hacer va a ser gráficos, medias, desviaciones típicas, varianzas, y muchas veces eso es verdad. Pero hay otras veces con que nos encontramos problemas donde la variable que tú recoges no es un número, sino que es realmente una forma, una forma geométrica. Y esto es lo que nos encontramos en este proyecto. Todo esto nació porque en el año 2006 el Ministerio de Sanidad y Consumo promovió un estudio antropométrico sobre la población española. Entonces, cogió a mujeres de 12 a 70 años con el objetivo de escanearlas y coger medidas antropométricas reales a través de un escáner tridimensional de forma que tú tenías la forma completa del cuerpo de la mujer. ¿Para qué se hizo esto? Bueno, pues el objetivo era el doble. Bueno, el estudio estaba promovido por el Ministerio de Sanidad y Consumo y toda la parte técnica de escaneo, recogida de datos y todo eso lo llevó a cabo el Instituto de Biomecánica de Valencia con el cual pues tenemos la suerte de colaborar. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Bueno, pues el Ministerio quería ver... El Ministerio estaba en contacto con los principales representantes del sector textil y lo que querían era ver si se podía homologar patronajes, homologar tallas. ¿Vale? Si yo quiero homologar tallas, yo tengo que caracterizar la forma y las dimensiones del cuerpo de la mujer española a la cual va a ir destinado mi diseño. ¿Vale? Y además promover una imagen de belleza saludable. Si yo sé cómo es el morfotipo, sé cómo es la forma de la mujer española, la de verdad, yo puedo hacer que maniquís se acoplen a esa realidad, puedo hacer que las pasarelas se acoplen a esa realidad con el objetivo de esto, de promover una imagen de belleza saludable, una imagen de belleza real. ¿Qué pasa? Lo que pasa normalmente es que para hacer los tallajes la industria textil se basa en tres medidas, en tres contornos, que son el contorno de pecho, el contorno de cintura y el contorno de cadera. Entonces ellos tienen unas tablas y dicen voy a decir que tienes tal talla si te corresponde este contorno de pecho, este contorno de cintura y este contorno de cadera. Y a partir de ahí escalan hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Y se basan simplemente en esas tres dimensiones. Y por eso en este estudio salió enseguida la forma, fue un gran titular de prensa, las mujeres españolas se agrupan en tres morfotipos, el morfotipo diábolo, el morfotipo campana y el morfotipo cilindro. Seguro que a todos os suena de que todos en algún momento visteis esto. Si os dais cuenta, lo que están teniendo aquí son las posibles relaciones entre los tres contornos. El contorno del pecho, el contorno de la cintura y el contorno de la cadera. Contorno de cintura pequeñín, pecho ancho, cadera ancha, diábolo. Cadera mucho más ancha que contorno de pecho, campana. Cilindro, cilindro. ¿Vale? Y esto fue el primer resultado que salió. Pero claro, se volvían a quedar otra vez con las tres dimensiones, con los tres contornos. Pero claro, aquí se puede hacer mucho más. ¿Por qué se puede hacer mucho más? Bueno, porque este estudio fue una muestra que se hizo sobre 10.415 mujeres. Se muestrearon estas 10.000 mujeres en 59 ciudades españolas distintas. A esas 59 ciudades se llevaba el escáner, se montaba allí. Se hacía una muestra aleatoria de la población femenina. Es decir, te llegaba una casa carta, una casa carta, perdón. Te llegaba una carta a casa diciendo, usted ha sido seleccionada para formar parte del estudio. Una vez ibas ahí, habían diseñado un culot y un sujeto estándar, lo diseñaron en cinco tallas. Entonces, llegabas al estudio, te ponías el vestuario, te metías en el escáner y te escaneaban. Te ponías también un gorro. Entonces, ¿qué tenías al final? El escáner te realizaba un barrido del cuerpo en 12 segundos y en 12 segundos lo que tú tenías era un mallado tridimensional perfecto de tu cuerpo. Tenías las coordenadas de tu cuerpo en un mallado, es decir, una burrada de puntos. No os puedo decir ahora la cantidad de puntos que eran, pero eran muchísimos. Además del mallado tridimensional, tenían una serie de apósitos metálicos y esos apósitos metálicos tenían 15. Y los ponían en 15 puntos anatómicos, por ejemplo, los ponían aquí, en los huestecillos estos de aquí. ¿Para qué? Pues para poder identificar esos puntos en distintas personas, de forma que tú tuvieras las coordenadas homólogas de las personas. ¿De acuerdo? Que luego pudieras registrar o que tú luego pudieras identificar esa serie de puntos. A esos puntos se les llaman landmarks. Entonces, al final teníamos un mallado tridimensional de la forma del cuerpo y teníamos una localización de estos marcadores, una localización de unos landmarks. Entonces, como veis, tenemos muchísima información para que luego el diseño se quede simplemente en la medida de tres contornos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era la idea? La idea es, al sistema de la moda lo que le interesa es sistemas de tallaje. Sistemas de tallaje es hacer grupos de población homogéneo y luego definir un prototipo. Definir un prototipo puede ser definir una forma media. ¿Vale? Es hacer la población en grupos y de cada grupo tú quedarte con la media. Entonces, tú harías una talla o diseñarías la ropa para esa forma media, que se supondría representativa del grupo que acabas de formar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una forma? ¿Cuál es la definición matemática de forma? Una forma es toda información geométrica que pertenece a un objeto que es invariante por traslaciones, rotaciones y cambios de escala. ¿Qué son traslaciones? Traslaciones son movimientos en el plano. ¿Vale? Yo cojo este pececito, me lo traigo aquí con el ratón, lo que he hecho es una traslación. Rotaciones, giros, cambios de escala, multiplicar todas las coordenadas por un número, hacemos toda la forma más grande, toda la forma más pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, forma es todo aquello que nos queda, toda aquella información geométrica de un objeto, cuando quitamos traslaciones, rotaciones y cambios de escala. Entonces, ¿cuántas formas tenemos aquí? Bueno, pues los peces tienen todas la misma forma, esos tres peces es una única forma. Las manos, todas las manos son traslaciones, rotaciones y cambios de escala del mismo objeto. Esos tienen la misma forma, esos tienen la misma forma, ¿qué pasa con los triángulos? ¿Qué pensáis? ¿Esos dos triángulos tienen la misma forma? ¿Tienen forma de triángulo? No, matemáticamente no tienen la misma forma, las formas no cambian ángulos. Yo no puedo trasladando, rotando y cambiando de escala este triángulo, yo no puedo conseguir un ángulo recto. ¿De acuerdo? Estos dos triángulos son dos formas distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa, ¿cuántas formas tengo ahí? ¿Dos o tres? ¿No os atrevéis? Tres, ahí tengo tres formas, ¿vale? Las circunferencias es una única forma, aunque sean tres objetos tienen una única forma, las elipses cada una es una forma, ¿vale? Aunque yo diga tienen forma de elipse, son dos formas distintas, mediante traslaciones, giros y cambios de escala no puedo pasar de una a otra. Entonces, claro, ahora viene el problema matemático, que me dice, vale, yo quiero caracterizar la forma media de la mujer española o de un grupo de mujeres. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con formas matemáticamente? ¿Qué información puedo manejar? ¿Qué datos puedo manejar? ¿Puedo definir una distancia entre dos formas para decir si dos formas son parecidas o si dos formas no lo son? ¿Puedo calcular una forma media? ¿Puedo calcular variabilidad entre formas? ¿Vale? Esas son las preguntas obvias que salen como experto en estadística. Vale, imaginaros que pusiéramos ahí un sistema de coordenadas, nos quedáramos con los círculos y yo tuviera las coordenadas de los puntos. ¿Estaría bien utilizar una distancia euclídea, la distancia que conocemos, para calcular las distancias entre esos círculos? ¿Esos círculos son distintos o son el mismo? Son el mismo. Si son el mismo círculo, si son la misma forma, yo quiero que la distancia entre ellos sea cero. Es lo mismo. Si es lo mismo, yo quiero que haya una distancia cero entre los tres objetos. Entonces, yo no puedo poner ahí un sistema de coordenadas, coger las coordenadas y ir restando coordenadas para calcular con las distancias tradicionales, ordinales que conocemos, con la distancia euclídea. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esto? ¿Para que estos tres objetos me los identifique como solo uno y me diga que tengo distancia cero? ¿Y me identifique estos dos objetos como objetos con forma distinta y me dé una distancia, una medida de discrepancia entre ellos? Bueno, pues en la actualidad, el estudio de las formas se aborda desde tres campos distintos. Se pueden describir las formas por medio de conjuntos, se puede describir las formas por medio de puntos, por medio de landmarks y se puede describir las formas por medio de funciones. Entonces, nos hemos metido un poco en los tres campos. Hemos trabajado haciendo descripción por medio de conjuntos, descripción por medio de puntos y descripción por medio de funciones. De las tres aproximaciones os voy a contar solo las dos primeras. Os voy a intentar explicar un poco cómo van las dos. ¿Qué pasa cuando yo quiero describir una forma por medio de conjuntos? Eso enlaza muy bien con la charla que ha dado antes David. El objeto geométrico a analizar lo voy a considerar como un subconjunto compacto de R2 o de R3. Es decir, voy a coger una zona cerrada de R2 y de R3 y eso va a ser mi objeto. ¿Por qué de R2 o de R3? De R2 es como os lo voy a explicar. De R3, si yo trabajo con señoras, tengo una estructura tridimensional. Tengo un escaneo tridimensional. Entonces, si yo tengo un conjunto compacto, yo sé trabajar con conjuntos compactos. Dentro del campo de la geometría se trabaja mucho con conjuntos compactos. Puedo descalcular áreas si estoy en el plano. Puedo calcular volúmenes si estoy en el espacio. Puedo calcular perímetros. Puedo calcular superficies. Puedo calcular índices de simetría con respecto a algún eje. Índices de convexidad. Ver cómo de convexa es mi figura, no tiene por qué serlo. Un cuerpo no tiene por qué ser convexo. De forma, esa mano no lo es. Yo puedo coger dos puntos, un punto en un dedo y un punto en el otro y el segmento que los une no está dentro del conjunto. No es un conjunto convexo. Puedo calcular un índice de convexidad que me dice cómo de convexo es ese objeto. Existen también descriptivos que me dicen cómo de redondo es ese objeto. Un factor de forma circular. Puedo ver relaciones entre área y perímetro. Y todo eso me va describiendo ese conjunto. Pero yo lo que quiero es ver cómo puedo calcular distancias en el espacio de la forma. Distancias y distancias. Ya está. Entonces, ¿cómo puedo calcular distancias entre conjuntos compactos? Vale. Resulta que hay un resultado geométrico que me dice que todo conjunto compacto, en RM en particular, en R2 o en R3, queda unívocamente determinado por su función distancia. ¿Qué es la función distancia? Yo puedo coger un punto cualquiera del plano, un conjunto compacto, K un compacto. X es un punto cualquiera del plano. Puedo definir la distancia del punto al conjunto cogiendo la distancia del punto X a todos los puntos de K. Eso lo sé hacer. K es un conjunto, X es un punto. Yo puedo calcular la distancia de X a todos los puntos del conjunto. Y quedarme con la más pequeña de todas. ¿Vale? Entonces, eso definiré como la distancia de un punto a un conjunto. ¿Puedo calcular también distancias entre conjuntos compactos? Sí, también puedo hacerlo. Existen muchas distancias. La que hemos utilizado nosotros, porque es la más común, es la distancia de Hausdorff. Pero existen muchísimas más. La distancia de Hausdorff, la idea es, tengo dos conjuntos compactos. Yo sé calcular la distancia de un punto a un conjunto. Bueno, pues lo voy a aprovechar. Voy a calcular la distancia de todos los puntos de L a K. ¿De acuerdo? Y me voy a quedar con la más grande. Y luego voy a calcular la distancia de todos los puntos de K a L. Y me voy a quedar con la más grande. Definiré la distancia entre dos conjuntos como el máximo de estas dos distancias. ¿De acuerdo? Es como la distancia más grande que puedo hacer desde lo más alejado que está un punto de un conjunto del otro. ¿Vale? Y así tengo una medida, una distancia, que me permite calcular distancias entre compactos. Entonces va bien, porque yo ya podré calcular distancias entre objetos calculados como regiones compactas del plano. Bueno, ¿puedo calcular medias de conjuntos compactos? Pues sí. Hay dos medias que también están muy estudiadas en la geometría, que son la media de Aumann y la media de Badele y Molchanov. La que hemos utilizado nosotros es la media de Badele y Molchanov. ¿Cómo funciona? Bueno, pues os lo explico con tres conjuntos así. Supongamos que tenemos tres conjuntos compactos. ¿Vale? Tengo un cuadrado, tengo una circunferencia y tengo un triángulo. Lo que tendré realmente serán secciones de las señoras, pero bueno, un cuadrado, un círculo y un triángulo, tres conjuntos compactos. Y quiero calcular su forma media. ¿Vale? Tengo un cuadrado, yo puedo calcular su área. Tengo un círculo, puedo calcular su área. Tengo un triángulo, puedo calcular su área. ¿De acuerdo? Entonces Badele y Molchanov dijeron, vale, tengo compactos, puedo calcular su área, puedo calcular el área media. Sin ningún problema, sumo, divido por tres y me sale un área media de 4.725, en este caso píxeles. ¿Vale? Entonces Badele y Molchanov dijeron, vale, pues el conjunto medio de esos tres va a ser un conjunto compacto que va a tener este área. ¿De acuerdo? Va a tener ese área. ¿Vale? ¿Qué conjunto compacto? ¿Qué conjunto voy a coger? Bueno, lo que se les ocurrió fue decir, voy a calcular la distancia de todos los puntos a cada uno de los conjuntos. Yo si cojo esta imagen, al fin y al cabo esto es una imagen, yo puedo coger cada uno de los puntos y calcular su distancia al cuadrado. Sí. ¿Lo puedo hacer aquí? Sí. ¿Lo puedo hacer aquí? Sí. Entonces sale algo, se ve, negro, distancia más pequeña, cuanto más clarito, distancia más grande. Entonces, ¿qué pasaría con todos los puntos de dentro del cuadrado? ¿Qué distancia tendrán? Cero. ¿Vale? Justo dentro del cuadrado será negro, 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 negro. Conforme nos vayamos a Alejandro, habrán valores más grandes de la distancia, sale un poquito más claro. Pasará lo mismo con el círculo y pasa lo mismo con el triángulo. ¿Sabéis lo que estoy haciendo, no? Calculando la distancia de cada punto a la figura, perdón, de cada punto al conjunto, al cuadrado, al círculo o al triángulo. Entonces, al fin y al cabo, lo que tengo aquí es un numerito, es como si tuviera una matriz de números, en cada posición de la matriz tengo un número. ¿Puedo calcular las medias de las tres matrices punto a punto? Sí. Y entonces yo me calcularía una distancia media. ¿De acuerdo? La distancia media sería, pues eso, la media de las matrices distancia, por decirlo de alguna forma. ¿La zona de distancia cero a qué equivaldrá? A la intersección de los tres cuerpos. ¿Vale? A la intersección de los tres. ¿De acuerdo? Y luego poco a poco, pues iremos teniendo distancias cada vez más, más alejadas. Entonces, a estos señores, a Babel y a Molchanov, dijeron, vale, voy a llamar fi de círculo. Fisub cero a todos aquellos puntos cuya distancia media es menor o igual que cero, que sería la intersección de los tres conjuntos. Voy a llamar fi sub uno a todos aquellos puntos cuya distancia media es menor o igual que uno. Fisub dos, todos aquellos puntos a distancia media menor o igual que dos. Entonces, si cogemos la intersección de los tres conjuntos, nos sale una cosa así, fi sub cero. Todos aquellos puntos cuya distancia media menor o igual que cero. Fisub uno a aquellos puntos, distancia media menor o igual que uno. Menor o igual que cuatro. ¿Cómo definieron la media? ¿Podemos calcular el área de estos conjuntos? ¿Podemos calcular el área del conjunto limitado por fi sub 0? Sí, 2325. ¿El área de fi sub 1? ¿El área de fi sub 2? ¿Cómo definieron la media? Como aquel conjunto que tiene área la que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto medio de Badele y Molchanov se define como aquel fi de t sub 0, de forma que su área coincide con el área media que estábamos buscando. Y entonces, en este caso, la media de los tres conjuntos sería algo así. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que sabemos para conjuntos compactos, podemos utilizarlo para calcular la media del cuerpo de las señoras. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, el objetivo, nos centramos simplemente en el cuerpo, en el tronco. ¿Vale? Porque era lo más fácil, porque si ya cortas por piernas, ya tienes dos zonas inconexas. Bueno, nos centramos como primera parte del estudio del cuerpo. No será muy fácil localizar en los escáneres la zona del cuello, no será muy fácil localizar la ingle, entonces nos quedamos solo con ese trozo. Y en vez de calcular la forma media de toda la población o de toda la muestra, segmentamos por grupo de altura y contorno de pecho. ¿Vale? Para que la media fuera algo... Hicimos grupitos e intentamos calcular la media dentro de cada grupo. Entonces, una vez seleccionada la zona que nos interesa, registramos las imágenes. ¿Qué quiere decir registrar las imágenes? Pues las alineamos para poder compararlas. Las centramos, las trasladamos, las rotamos, hasta situar su centro de masas con el origen de coordenada y ponerles a todas, digamos, en el mismo sistema de coordenadas, en el mismo sistema de referencias. Para poder trabajar con conjuntos compactos en R2, lo que hicimos fue tomar secciones. Teníamos el escáner tridimensional. Podíamos localizar fácilmente el cuello. Entonces, en todos los escáneres sacamos la sección del cuello. Perdón. Teníamos marcadores en la axila, en el pecho, en la cintura y en la entrepierna. Entonces, nos era muy fácil sacar los conjuntos que venían definidos por una, dos, tres, cuatro, por esas seis secciones. Y además, nos garantizábamos que estábamos comparando secciones homólogas, secciones iguales para todas las mujeres. Para no trabajar simplemente con esos cortes, entre secciones cogimos todavía más... ¿Me he explicado? Entre esos cortes, entre el corte número uno y el corte número dos, elegimos 35 secciones más, 35 cortes más igualmente espaciados. Entre los segundo y el tercer marcador, cogimos otras cinco secciones igualmente espaciadas, 20, 5 y 35. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Al final, por cada señora, nos quedamos con 100 secciones planas de su torso. ¿Vale? Nos quedamos con 100 conjuntos compactos de cada una de las señoras. ¿Qué son esos conjuntos compactos? Pues esos conjuntos compactos, al fin y al cabo, no son más que conjuntos aleatorios. Lo que pasa es que, en vez de estar trabajando con números, ahora estamos trabajando con conjuntos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es, si nos fijamos en uno de los cortes, lo que tenemos es 100 realizaciones de ese conjunto compacto. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuatro realizaciones de una misma sección. Es decir, hemos cogido el mismo corte para cuatro señoras distintas y estos son los conjuntos con los que nos encontramos. Entonces, podemos calcular la distancia media y podemos calcular el conjunto medio. Si eso lo hacemos para todos los cortes, como tenemos información de muchas secciones, una vez calculadas las medias, las podemos volver a apilar. ¿Vale? No, no hay continuidad. No, lo que pasa es que, como son muchas secciones, no hay ninguna continuidad. Tú, para tener continuidad, tendrías que coger todas las secciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando con secciones, no. Lo que pasa es que las vas apilando y ves que quedan huecos. De hecho, esto es, ahí queda un hueco, ahí queda otro hueco, ahí queda otro hueco, aquí queda otro hueco. ¿Vale? Pero tú vas poniendo cada forma media en donde estaba la sección de la cual tú has sacado la información y lo que recuperas es la forma media de las señoras para cada uno de los subconjuntos que habíamos considerado. ¿Vale? Entonces, esto lo hicimos con secciones, con información de conjuntos bidimensionales. La pregunta sería, ¿podríamos haberlo hecho en 3D? ¿Podríamos haber considerado conjuntos compactos tridimensionales? ¿La idea de la media de Badel y Molchanov se mantendría? La respuesta es sí. ¿Vale? Entonces, el siguiente estudio que nos planteamos fue, en vez de hacer cortes y quedarnos con conjuntos en el plano, vamos a considerar directamente conjuntos compactos en 3D. Y la misma idea de Badel y Molchanov pero con volúmenes. ¿De acuerdo? Y también obtuvimos medias pues la verdad que quedaron bastante bien. Entonces, ya hemos definido la media de una muestra de conjuntos aleatorios compactos. En estadística, siempre que calculamos una media, lo que hacemos a continuación es ¿podemos calcular algo de variabilidad? ¿Podemos hablar de intervalos de confianza? La respuesta es que sí. ¿Vale? Pero esta charla va sobre medias, entonces es sí, no es fácil y estamos en ello. Entonces, esta es la primera forma de trabajar. La segunda forma, descripción por medio de puntos. No nos vamos a quedar con secciones, no nos vamos a quedar con conjuntos compactos, sino que nosotros hemos puesto unos marcadores, esos marcadores nos dan información sobre localización de puntos. Esos marcadores son landmarks. ¿Qué se entiende por landmarks? Landmarks son puntos de referencia que tomamos en cada objeto y que nos permiten identificar puntos homólogos entre objetos, nos permiten identificar el mismo punto en todos los objetos que queremos promediar, comparar, lo que sea. Entonces, landmarks existen landmarks anatómicos, matemáticos y pseudolandmarks. Entonces, en este estudio teníamos 17 landmarks anatómicos, 17 plaquitas que poníamos en distintos puntos anatómicos de correspondencia entre todas las mujeres, que nos marcaban, sabiendo las coordenadas de los landmarks, teníamos la posición de ese punto en todas las mujeres escaneadas. Además de esos 17 landmarks, el escáner calculaba bastantes más y al final nos quedábamos con 16 landmarks para cada mujer. La información que teníamos es una cosita así, coordenadas, nubes de puntos tridimensionales que nos daban, de alguna forma también nos están dando ideas sobre la forma de ese cuerpo, de esa mujer. Entonces, recordamos, decíamos que una forma es todo aquello que es invariante ante traslaciones, rotaciones y cambios de escala. La información que tenemos nosotros son configuraciones, posiciones de landmarks. Entonces, lo que tenemos son matrices de coordenadas que me dicen dónde están las posiciones de los puntos. Normalmente los landmarks están etiquetados para que yo sepa exactamente qué punto corresponde con qué punto de cada forma. Entonces, tenemos cosas así. Si yo quiero comparar dos manos, pues me puedo quedar con estos 11 puntos de cada mano y los etiqueto. para saber qué punto corresponde con cuál. Y lo que tendremos al final serán cosas así. Lo que tengo son configuraciones coordenadas de puntos. Obviamente, cuanto más landmarks coja, mucho mejor. Si yo cojo estos 11, sería más o menos, yo mi mano la estoy resumiendo en algo así. Cuanto más landmarks, más puntos, mejor estaré recuperando la forma. Entonces, si yo tengo dos manos, dos objetos, 11 landmarks y estoy trabajando en R2, al final lo que me quedaría serán con matrices 11 por 2. Yo puedo coger las dos filas de la matriz y poner un vector a continuación del otro. Podría, ¿no? Podría, ¿no? En vez de estar trabajando en una matriz, yo podría coger la segunda fila de la matriz y poner la continuación de la primera. Entonces, en vez de estar trabajando con matrices 11 por 2, estaría trabajando con vectores de dimensión 22. ¿Sí? Entonces, cada forma, en este caso, sería un punto de R22. ¿Vale? Y si tengo un punto de coordenadas X y Y, ese punto lo puedo equiparar con un punto complejo. Un punto de coordenadas AB lo puedo equiparar con el número complejo A más BI. Sí. Entonces, yo puedo estar trabajando con matrices, con un punto en R22 o con un punto en C11. ¿De acuerdo? Y esto me da mucha flexibilidad a la hora de trabajar, pero muchísima. Bueno, antes de hablar de formas, formas es todo aquello que queda invariante ante traslaciones, rotaciones y cambios de escala. El paso anterior es la preforma. La preforma es todo aquello que queda invariante ante traslaciones y cambios de escala. Me dejo las rotaciones para el final. ¿Vale? Y para calcular distancias y para calcular medias, necesitamos estar en el espacio de la preforma. Entonces, si yo tengo dos objetos, lo primero que tengo que hacer es quitar el efecto del tamaño y quitar el efecto de la localización. ¿Cómo puedo quitar el efecto del tamaño? Pues la forma más fácil, hay dos formas muy fáciles. Primera, por lo que se llama tamaño del centro ID y la segunda que se llama distancia entre los dos primeros landmarks. ¿Qué es el tamaño del centro ID? Si yo tengo las configuraciones de los puntos, yo puedo calcular el centro de masas, el centro ID. Sí, sumo coordenadas, divido por dos, entonces yo tengo el centro de masas. Tengo este punto aquí, en esta mano, y tengo este punto en esta mano. Entonces, el tamaño del centro ID, simplemente yo calculo la distancia de cada punto aquí, sumo, promedio y tengo una medida. Esa medida es un indicador de la forma, perdón, es un indicador del tamaño. ¿De acuerdo? A ese indicador se le llama tamaño del centro ID. Y otra medida de tamaño que se utiliza es la distancia entre los dos primeros landmarks. Si os dais cuenta, dependiendo de la medida de tamaño que utilice, me dice que es más grande una que otra. ¿De acuerdo? Son dos criterios distintos, son dos definiciones distintas, pero lo importante es tener una y trabajar siempre con la misma. Normalmente se trabaja con el tamaño del centro ID. Entonces, si yo divido la configuración de cada uno de los objetos, las coordenadas de cada uno de los objetos, por el tamaño del centro ID, ¿qué tendré? Objetos de tamaño. Uno. ¿De acuerdo? Vale. ¿Para eliminar el efecto de la posición? Bueno, pues puedo hacer también distintas cosas. Puedo restar las coordenadas del centro ID o puedo utilizar coordenadas que lo que me hacen es llevar el objeto al sitio donde quiero, que son las coordenadas Buchstein y las coordenadas de Kendal. Restar las coordenadas del centro ID es... Tengo todos los puntos, tengo las posiciones de los centro ID, resto y entonces lo que me hacen es trasladar el centro ID al 0, 0. ¿De acuerdo? Y tengo todas las formas en el mismo sitio. Las coordenadas Buchstein lo que hacen es buscar rotaciones, traslaciones y cambios de escala que me lleven el primero y el segundo landmarks a posiciones conocidas, el menos 1,5, 0 y el 1,5, 0. ¿Vale? Me los ponen también así en sitios... ¿Veis? El primer landmark lo pone siempre en una posición y el segundo landmark lo lleva también a otra posición. Y eso lo puedo hacer con las dos. De hecho, estas coordenadas lo que me hacen es quitarme ya el efecto de la rotación, de la traslación y de los cambios de escala. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy en el espacio de la forma con estas coordenadas. ¿Podría promediar las coordenadas de cada punto? ¿Podría calcular la media entre esta posición y esta posición? ¿Entre esta posición y esta posición? ¿Entre el tercer landmark y el tercer landmark puedo hacerlo? Y eso es lo que se llama la forma media de Buchstein. ¿Vale? La media entre las dos configuraciones pues me da otra configuración, ya tendría la media. ¿De acuerdo? El problema es que esta media depende mucho de qué landmark etiquete con el número 1 y qué landmark etiquete con el número 2. ¿Vale? Entonces, la siguiente forma que hay que trabajar y es la que más se utiliza son las coordenadas de Kendall, que utiliza una matriz de centrado. ¿De acuerdo? Entonces, con las coordenadas de Kendall obtenemos configuraciones centradas y son las más utilizadas. Entonces, ¿podemos calcular distancias entre formas? ¿Qué es lo que nos interesa? La respuesta es que sí. Y la forma de calcularlo es mediante las distancias procrustes completa. Bueno, es una de las distancias que existe, ¿vale? La que más se utiliza. ¿Cómo funciona? Pues tenemos configuraciones iniciales, las trasladamos al estado de la preforma, les quitamos todo el efecto de traslación y de cambio de escala. ¿Vale? Es como si las tipificáramos. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la distancia entre dos configuraciones es minimizamos sobre rotaciones y cambio de escala esta distancia, ¿vale? Es decir, buscamos la rotación y el cambio de escala que me minimice la distancia entre las coordenadas de los objetos en el espacio de la preforma. ¿Vale? La idea es esa. Entonces, ya podemos calcular distancias entre dos formas. ¿Podemos calcular formas medias? Pues sí. ¿Cómo calculamos formas medias? Pues tenemos las configuraciones iniciales y la forma media sería buscar aquella configuración que me minimice la suma de las distancias a todas las configuraciones que tengo y que quiero promediar. ¿Vale? Esa sería mi media procrustes. ¿Vale? ¿Para qué se utilizó esto? Pues esto se utilizó para hacer grupos homogíneos de mujeres y sacar un representante de cada uno de los grupos. El representante de cada uno de esos grupos fue su media procrustes. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, en el primer grupo que se obtuvo los puntos negros son las posiciones de todos los landmarks de la muestra que estamos promediando y el punto rojo es la media procrustes que hemos obtenido. Aquí y aquí. La pregunta es la misma que antes. ¿Ya hemos calculado medias? ¿Podemos calcular variabilidades? La respuesta es que sí. ¿Vale? Pero eso ya lo dejaremos para otra charla. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.